Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Aló. Aló, con el chef, por favor. ¿Qué onda? Ah, bien, mi nombre es Roberto. ¿Cómo está usted? Viene altamente recomendado. Mire, estoy haciendo una fiesta de cumpleaños aquí como en dos semanitas y voy a tener una pequeña fiesta como una 20 o 25 personas aquí en el apartamento. ¿Usted hace mesa caliente y ese tipo de cosas? Yo lo que preparo es la comida caliente. Excelente. ¿Y qué clase de comida prepara usted? ¿Qué recomienda usted prepara? Ah, viene ya, pero he cocinado. Sí, como un restaurante mexicano. Ay, qué rico. Pues te mando. Excelente. Te mando, te mando, por cierto. Excelente. Y a la charola calientita para que tú la puedes tener allí. Yo no hago que ir, yo hago comida. ¿Haces comida? Si yo la ordeno, ¿tú me la mandas? Tú la recoges. Ok. Yo te puedo dar carne al pastor, carne asada. Me encanta la comida mexicana, pero no sé bien los nombres. A ver, ¿cómo es eso lo del pastor? ¿Me puede explicar eso? ¿Qué cosa es eso? La carne al pastor es aquella que va como en el trompo. En el trompo mexicano ya picadita, enchiladita, pero no es picada. Qué rico. Ah, yo pensaba que era bendecida por un pastor o algo, ¿no? Carne al pastor. Perdón. ¿Y ese qué clase de carne es? ¿De carne de res? Ese es de puerco. Ay, no, yo no puedo comer puerco. Ese es el problema. Soy elérico. Bueno, tenemos pollo picadito para tacos. Uy, qué rico. Me encanta. Tenemos carne asada picadita para tacos. Espérate, espérate. Pero el pollo, ¿con qué más viene? ¿Pollo con qué? Pollo, pollo picadito para tacos con arroz. Ustedes son una combinación de un plato de taquito. Tú te puedes hacer un taquito de pollo, uno de carne. Qué rico el pollo. Me encanta, me encanta el pollo. Pero, ¿cómo va cortado el pollo? ¿Cómo va cortado? Es en cuadritos como para taquitos. En cuadritos de pollo. Eso suena riquísimo, pero lo que pasa es que yo soy alérgico al pollo. No puedo comer pollo. Ni puerco. Ni puerco, no. ¿Qué otro? También no va a ser alérgico a la carne porque entonces ahí sí ya vale. ¿Cuál es ese? ¿De vale qué? La carne asada. Tacos para carne asada. Ya. Bueno, no coma lo que pica el pollo, como dicen. A ver, ¿qué otros tacos tienes? ¿Cuáles son los otros tacos que tienes? De esos tres te los puedo ofrecer, digo. Asada, pollo y puerco. ¿Y la asada de qué clase de carne es? ¿De qué clase de animal? La asada. De res. ¿Y eso cómo va picado? ¿Cómo lo preparan? Igual en cuadritos. ¿Cuadritos? ¿Y también con pico de gallo? En pico de gallo y guacamole, si quieres, y todo. Todo te vendo yo. Riquísimo. Lo que pasa es que muchas de las personas, la mayoría de mis amigos, son veganos y ahora están metidos en ese tipo de cosas. Entonces no creo que lo de carne de res creo que no va a funcionar. Ahora, si quieres, no, pues no te va a funcionar entonces ninguno. Si quieres, te vendo una charola para 20 personas de vegetales y ya. ¿Y eso qué clase de vegetales son? Soteados. Soteados, hongos, espinaca. Espinaca. Tomate, cebolla, ají. Ah, que no puedo comer. Qué rico. Pero yo no puedo comer ni tomate, ni ají, ni cebolla. Ah, bueno, entonces, este, ¿sabes qué? Este, mejor beiche. Madre, beiche. Así de fácil. Pero ¿por qué usted me dice eso, señor? Sí, beiche. Madre, beiche. Aló. Don Rafael, es Enrique Santos, es una clavada telefónica. No, pues sí, ahora sí me lo hicieron bien. Y yo, pues bien, paciente porque caí. Saludos a todos, don Rafael, en la cocina de los Magueyes Restaurante. Ándale, pues. La clavada, cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. No me importa lo que de mí se diga. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Arreglí con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Let's go. Aló. Aló, con el chef, por favor. ¿Quién habla? Ah, bien, mi nombre es Roberto. ¿Cómo está usted? Viene altamente recomendado. Mira, estoy haciendo una fiesta de cumpleaños aquí como en dos semanitas y voy a tener una pequeña fiesta como una 20 o 25 personas aquí en el apartamento. ¿Usted hace mesa caliente y ese tipo de cosas? Yo lo que preparo es la comida caliente. Excelente. ¿Y qué clase de comida prepara usted o qué recomiendo usted prepara usted? Ah, viene ya, pero he cocinado. Sí, como en un restaurante mexicano. Ay, qué rico. Pues te mando. Excelente. Te mando, te mando por circo. Excelente. Ya la charola calientita para que tú la puedas tener allí. Yo no hago que ir, yo hago comida. ¿Haces comida? Pues yo te la mando. Si yo la ordeno, tú me la mandas. Tú la recoges. Nada más yo te puedo dar carne al pastor, carne asada. Me encanta la comida mexicana, pero no sé bien los nombres. A ver, ¿cómo es eso lo del pastor? ¿Me puede explicar eso? ¿Qué cosa es eso? La carne al pastor es aquella que va como en el trompo. Ah. En el trompo mexicano ya picadita, enchiladita, pero no es picada. Qué rico. Ah, yo pensaba que era bendecida por un pastor o algo, ¿no? Carne al pastor. No. Perdón. ¿Y ese qué clase de carne es? ¿De carne de res? Ese es de puerco. De puerco. Ay, no, yo no puedo comer puerco. Ese es el problema. Soy elérico. Bueno, espérate. Tenemos pollo picadito para tacos. Uy, qué rico. Me encanta. Tenemos carne asada picadita para tacos. Espérate, espérate. Pero el pollo, ¿con qué más viene? ¿Pollo con qué? Pollo, pollo picadito para tacos con arroz. O sea, es una combinación de un plato de taquitos. Tú puedes hacer un taquito de pollo, uno de carne. Qué rico el pollo. Me encanta, me encanta el pollo. Pero, ¿cómo va cortado el pollo? ¿Cómo va cortado? Es en... En cuadritos como para taquitos. En cuadritos de pollo. ¿Qué cosa más rica? ¿Qué se le echa? El pico de gallo, guacamole. I love it. La salsa, el cilantro, el cebolla, lo que tú quieras. Eso suena riquísimo, pero lo que pasa es que yo soy alérgico al pollo. No puedo comer pollo. Ni puerco. Ni puerco, no. No. ¿Qué otro? También no va a ser alérgico a la carne porque entonces ahí sí ya valió. ¿Cuál es eso? ¿Vale qué? La carne asada. Tacos para carne asada. Ya. Bueno, no coma lo que pica el pollo, como dicen. A ver, ¿qué otros tacos te gusta? ¿Cuáles son los otros tacos que tienes? De esos tres te los puedo ofrecer, digo. Asada, pollo y puerco. ¿Y la asada de qué clase de carne es? ¿De qué clase de animal? La asada. De res. ¿Y eso cómo va picado? ¿Cómo lo preparan? Igual en cuadritos. ¿Cuadritos? ¿Y también con pico de gallo? Te dan el pico de gallo y tu guacamole, si quieres y todo, entonces te vendo yo. Riquísimo. Lo que pasa es que muchas de las personas, la mayoría de mis amigos son veganos y ahora están metidos en ese tipo de cosas, entonces no creo que la carne de res creo que no va a funcionar. Ahora, si quieres, no, pues no te va a funcionar entonces ninguno. Si quieres, te vendo una charola para 20 personas de vegetales y ya. ¿Y eso qué clase de vegetales son? Soteados. Soteados, hongos, espinaca. ¿Espinaca? Tomate, cebolla, ají. Ah, que no puedo comer, que rico, pero yo no puedo comer ni tomate, ni ají, ni cebolla. Ah, bueno, entonces, este, ¿sabes qué? Este, mejor beige. Madre, ¿ves? Así de fácil. ¿Pero por qué usted me dice eso, señor? Sí, beige. Madre, beige. Don Rafael, es Enrique Santos, es una clavada telefónica. No, sí, ahora sí me lo hicieron bien. Y yo, pues bien paciente porque caí. Saludos a todos, don Rafael, en la cocina de los Magueyes, restaurante. Ándale, pues. La verdad es que sí me lo aplicaron, ¿eh? Híjole. Es malo, ¿sabes? La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Óyeme, las manos del hombre dicen mucho acerca de su personalidad, del tamaño de su pene. Vamos a hablar de esto también con el Dr. Moisés Issa, que nos acompaña a continuación. Happy Monday, everybody. You're listening to the Enrique Santos Morning Show. Y ahora más de una luna llena. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. A reír con la clavada de Enrique Santos. Clasificado PG, para gozar. Let's go. ¿Aló? ¿Aló? Con el chef, por favor. ¿Quién habla? Ah, bien. Mi nombre es Roberto. ¿Cómo está usted? Viene altamente recomendado. Mira, estoy haciendo una fiesta de cumpleaños aquí como en dos semanitas. Y voy a tener una pequeña fiesta como una 20 o 25 personas aquí en el apartamento. ¿Usted hace mesa caliente y ese tipo de cosas? Yo lo que preparo es la comida caliente. Excelente. ¿Y qué clase de comida prepara usted? ¿Qué recomienda usted prepara? Ah, viene ya, pero he cocinado. Sí, como en un restaurante mexicano. Ay, qué rico. Pues te mando. Excelente. Te mando por circo. Excelente. Ya la charola calientita para que tú la puedas tener allí. Yo no hago que ir, yo hago comida. ¿Haces comida? Pues yo te la mando. Si yo la ordeno, ¿tú me la mandas? Tú la recoges. Nada más yo te puedo dar carne al pastor, carne asada. Me encanta la comida mexicana, pero no sé bien los nombres. A ver, ¿cómo es eso lo del pastor? ¿Me puede explicar eso? ¿Qué cosa es eso? La carne al pastor es aquella que va como en el trompo. En el trompo mexicano ya picadita, enchiladita, pero no es picada. Qué rico. Ay, yo pensaba que era bendecida por un pastor o algo, ¿no? Carne al pastor. ¿Y ese qué clase de carne es? ¿De carne de res? Ese es de puerco. Ay, no, yo no puedo comer puerco. Ese es el problema. Soy elérico de puerco. Bueno, espérate. Tenemos pollo picadito para tacos. Uy, qué rico. Me encanta. Tenemos carne asada picadita para tacos. Espérate, espérate. Pero el pollo, ¿con qué más viene? ¿Pollo con qué? Pollo, pollo picadito para tacos con arroz. Porque es una combinación de un plato de taquito que puede ser un taquito de pollo, uno de carne. Qué rico el pollo. Me encanta, me encanta el pollo. Pero, ¿cómo va cortado el pollo? ¿Cómo va cortado? Es en cuadritos como para taquitos. En cuadritos de pollo. Qué cosa más rica, compadre. Es que, ¿qué se le echa? El pico de gallo, guacamole. I love it. La sal, el bici, la cebolla, lo que tú quieras. Eso suena riquísimo, pero lo que pasa es que yo soy alérgico al pollo. No puedo comer pollo. Ni puerco. Ni puerco, no. ¿Qué otro? También no va a ser alérgico a la carne porque entonces ahí sí ya valió. ¿Cuál es ese? ¿Vale qué? La carne asada. Tacos para carne asada. Ya. Bueno, no coma lo que pica el pollo, como dicen. A ver, ¿de qué otros tacos te gustan? ¿Cuáles son otros tacos que tienen? De esos tres te los puedo ofrecer yo. Asada, pollo y puerco. ¿Y la asada de qué clase de carne es? ¿De qué clase de animal? De ajada. De res. ¿Y eso cómo va picado? ¿Cómo lo preparan? Igual en cuadritos. ¿Cuadritos? ¿Y también con pico de gallo? Te dan un pico de gallo y guacamole, si quieres, y todo, te vendo yo. Riquísimo. Lo que pasa es que muchas de las personas, la mayoría de mis amigos, son veganos y ahora están metidos en este tipo de cosas, entonces no creo que lo de carne de res creo que no va a funcionar. Ahora, si quieres, no, pues no te va a funcionar en todo ninguno. Si quieres, te vende una charola para 20 personas de vegetales y ya. ¿Y eso qué clase de vegetales son? Soteados. Soteados de hongos, espinaca. Espinaca. Tomate, cebolla, ají. Ah, que no puedo comer. Ah, que rico, pero yo no puedo comer ni tomate, ni ají, ni cebolla. Ah, bueno, entonces, este, ¿sabes qué? Este, mejor beiche. Madre, beiche. Así de fácil. ¿Pero por qué usted me dice eso, señor? Sí, beiche. Madre, beiche. No se puede. Aló. Don Rafael, es Enrique Santos, es una clavada telefónica. No, sí, ahora sí me lo hicieron bien. Y yo, pues, bien paciente porque caí. Saludos a todos, don Rafael, en la cocina de los magueyes, restaurante. Ándale, pues. La verdad es que sí me lo aplicaron, ¿eh? Híjole. Qué malo todo. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Oye, ¿qué estás viendo en streaming? ¿Qué te gusta? 844, yes, Enrique. Ok, I know. Charlie está viendo algo en Animal Planet. No, está viendo Paw Patrol. A mi atención. Paw Patrol, me encanta. 844, yes, Enrique. ¿Qué estás viendo en streaming? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué vale la pena? A ver, ¿qué nos recomiendas? 844-937-3674.